Este es un 2011 Accurate TL. Este coche tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Reconocimiento de voz Un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted. Radio del satélite XM Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de aluminio Y paros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón. Asientos con ajuste eléctrico Controles en volante Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura Salidas de aire traseras Un espejo retrovisor electrocromático Indicador de temperatura exterior Y este vehículo tiene menos de 31,000 millas Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!